¿Cuál fue su casa? El encuentro, vamos a esperar, yo creo que va a ser un buen partido y bastante disputado, pero dentro de este son dos equipos que practiquen en primer lugar el fútbol y no el fútbol negativo. Entonces la destrucción. Y me encuentro bien aquí. Así que veremos buen fútbol. Yo creo que sí. Ojalá. Bien, las palabras del seleccionador holandés nos hacen pensar en un partido espectacular cuando vamos a escuchar los signos nacionales de Holanda y España. Ha sonado el himno nacional holandés y ahora la dará el himno nacional español. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, adelante aquí quedó As. Aquí tenemos a nuestro lado Don Miguel Muñoz. Don Miguel, el señor Michel se nos ha augurado un buen partido. Sí, a ver si es posible. Pero también que puede ser un buen partido. Los equipos pueden ofrecer un buen espectáculo. Bien, repasando la subalineación, hay un dúo nuevo, Arteche-Voycochea. Sí, es un tándem nuevo. Vamos a ver lo que sale de ellos. ¿Es una prueba o es que cree usted... La prueba o las circunstancias mandan es que si al incorporar algo y cochea pues mantengo Arteche-Voycochea. ¿Hará cambios a lo largo del partido Don Miguel? Es posible, es posible. Gracias, muy amable. Bien, señoras y señores, vamos a ver si realmente las palabras de los seleccionadores se confirman. Y a pesar de la temperatura baja y el tiempo un poco desapacible, podemos presenciar un buen encuentro. Ahí está la selección holandesa. Van Breuklen, el portero del PSU, Ben Doven. En defensa van a jugar Silou y Spelbos, Bantigel en Buters. Rikard, Muren, Van Der Giep, Vanenburg en el centro del campo con Van Schiep y Gullit como hombres más adelantados de la selección holandesa que dirige Rinus Mitchell. Ahí están los hombres y ese jugador con la larga cabellera morena trenzada es la gran estrella en estos momentos del fútbol holandés. Ruth Gullit, el jugador del PSU Ben Doven que a sus 24 años juega hoy su partido internacional número 26 y por el que suspira media Europa. Y ahí está la selección española que forma con Zubizarreta, Chendo, Camacho, Arteche, Goicochea, Gordillo, Víctor, Michel, Butragueño, Calderé y Julio Salinas. Un equipo mundialista con la incursión de Arteche en lugar de Maceda. Por fin Miguel Muñoz puede volver a juntar a sus hombres predilectos, a sus hombres preferidos, a aquellos que llevaron a la selección española a ser proclamada la mejor selección del año 1986. Solamente Antonio Maceda que sigue luchando con toda fe e ilusión en su recuperación en su vuelta a los terrenos de juego está ausente. Y ahí está Calderé, otro de los hombres que vuelve junto con Julio Salinas y Goicochea a la selección española. Gordillo y Goicochea no lo hacían desde el pasado mes de noviembre cuando la selección española jugó un partido internacional amistoso en Alemania. Y Julio Salinas desde el campeonato mundial de fútbol. España juega a la izquierda de sus imágenes y ahí están Banship con el número 11 y junto a él Vanderjip los dos jugadores que van a poner la pelota en juego. Cuando se va a guardar un minuto de silencio en memoria del jugador Gallardo, fallecido la pasada semana el portero del Málaga. Va a comenzar el partido, señoras y señores, Holanda a la derecha de sus imágenes, España a la izquierda. Partido que transmite Televisión Española a través de su primera cadena. La selección holandesa la que pone ya la pelota en juego y acaba de iniciarse el encuentro cuando es Muren, el jugador hermano del que militó en el Betis, el que ha puesto ya la pelota en juego. El balón sin ninguna prisa en estos primeros instantes los holandeses para el guardameta Van Breukelen y ahí presiona la selección española sobre Siloui. Que ha tenido que devolver a su guardameta. Ahí está Van Breukelen, el que ha lanzado hacia Gullit, ha cortado Goicochea, Butragueño, la pelota le llega a Mitchell, atención Mitchell va a cambiar hacia Butragueño de nuevo. No ha podido controlar Butragueño porque se ha cruzado antes Van Breukelen y la pelota no ha salido fuera. Ahí están Gullit y Goicochea, se ha llevado muy bien la pelota Gullit, perseguido por Goicochea, también por Víctor. Y es finalmente Mitchell el que juega con Butragueño, le devuelve Butragueño con ventaja para el defensa. La pelota sigue en pies de Gordillo, atención Gordillo trata de profundizar, ya no puede por ahí, retrasa para Víctor. Víctor busca hueco, no es fácil encontrar ahí un hueco, atención al centro, lo hace en centro chut, Mitchell, demasiado largo y fuerte, directamente fuera. Este primer ataque de la selección española. Ahí está Mitchell, autor de esta última jugada, cuando Mürrem pone ya la pelota en juego, lo hace para Ricard, Ricard juega con Spelbos. Y de nuevo la pelota para el guardameta Van Breukelen. Silbos, el lateral izquierdo de Lajas que retrasa al veterano Spelbos. Spelbos ha lanzado hacia Gullit, cortó Camacho, trata de hacerlo ahora también Calderé, es Gordillo finalmente el que se lleva la pelota, Gordillo, Calderé y Gullit. Y falta favorable al equipo español. Este es el capitán de la selección holandesa, Ruth Gullit. Butragueño. El desmarque de Gordillo, sigue Butragueño con la pelota. Ha perdido ante Spelbos. Y de nuevo Goicochea y Gullit. Goicochea directamente a Van Tegelen. Y Spelbos de nuevo. El que controla. Spelbos, Ricard. Cambia hacia Van Tegelen. Van Tegelen, Van Der Giep. Vanenburg, Vanenburg para Ricard. Ricard Gullit. Se cruza a Camacho. Y la pelota para Zubizarreta. Chendo. Juega Chendo para Michel. Michel se desmarca a Butragueño. Ha cortado Ricard. De nuevo Michel. Calderé. Calderé, Butragueño. Trata Butragueño de regatear a Van Tegelen. El hombre que prácticamente se ha pegado a él. Nada más iniciarse el partido. Atención a la jugadora de Van Der Giep. Van Der Giep hacia Van Schiep. Ha cortado Chendo. Y la pelota finalmente para Arteche. Ahí está Chendo. Víctor. Víctor trató de jugar con Salinas. Cortó Muren. Gullit. Abre Gullit. Hacia Van Tegelen. Ese es Buters. Ricard. Controló Ricard. Ricard para Muren. Muren. Van Schiep. Van Schiep y Chendo. De nuevo Ricard. Controla ahora la pelota. Los holandeses. Ha cortado Salinas. Michel le ha quitado de nuevo Ricard. El jugador de La Jax. Que juega ya para Muren. Muren. Muren y Van Schiep. Al cruce. Arteche. Que deja ya para Chendo. Y Chendo juega con Zubizarreta. Cinco minutos de juego de la primera parte. Cero cero en el marcador. Entre las selecciones de España y Holanda. Cuando juega Calderé. Calderé para Butragueño. Butragueño hacia Víctor. Ha cortado. Antes Vanenburg. Van Schiep. Y de nuevo Van Breukelen. El que juega ya con Van Thiegelen. Van Thiegelen. Van Thiegelen. Están modificando sus posiciones constantemente. Sobre todo los jugadores de medio campo. De Holanda. Y esto está creando cierto desconcierto en la selección española. Que no acaba de ilvanar su juego desde la zona de medio campo. Camacho hacia Salinas. Se ha adelantado Van Thiegelen. El defensa del Anderlecht. Hay seis jugadores del Ajax. Cuatro del PSU Van Doven. Y uno del Anderlecht. En esta selección holandesa. Ahí está Ricard. Ricard el que abre para Siloy. El lateral del Ajax. Van Schiep. Siloy de nuevo. Spelbos. Spelbos. Ricard. Ante la presión de Víctor. Perdió Ricard. Y el saque de banda favorable a la selección española. Butragueño. Butragueño para Salinas. Y la pelota se la lleva finalmente Muren. Gullit. En esa falsa posición. De centrocampista. Ante el Arteche. Sigue Gullit. Y finalmente ha cedido a córner Chendo. Primer córner del partido. Que ha forzado Ruth Gullit. Favorable a la selección holandesa. El último partido que enfrentó a España y Holanda en Rotterdam. Que ganó Holanda 2 a 1. Gullit. Hice un soberbio segundo gol. Atención al lanzamiento de córner. Y Zubizarreta. Que ha atrapado con seguridad. Adelantado solo está Butragueño. Hacia él va ese balón. Que ha cortado Silui. Y que juega ya Buters. Buters. Vanderjip. Vanemburg. Vanemburg y Víctor. Ha habido falta de Víctor a Vanemburg. Vanderjip. Ha cortado Goicochea. Y es Víctor el que se lleva el balón. Calderén. Goicochea. Tiene espacio Goicochea. Le apoya Salinas en corto. Hacia Salinas. Y Salinas se le fue finalmente la pelota. Ante Siloy. Saque de puerta. Cuando llevamos nueve minutos de juego. De la primera parte. Y sigue el 0-0 en el marcador. Muren. Vanemburg. Muren de nuevo. Para Ricard. Vanemburg. Muren. Está jugando muy bien la pelota. Moviendo el primer toque de la selección de Holanda. Vanemburg y Arteche. Es Muren. Se desmarca Gullit. Y ha cedido a Víctor. Víctor Mitchell. El autopase de Mitchell. Ya el error en el pase. Y el que controla es Ricard. Ricard para Vanemburg. Van der Chiep. Gullit. Y Muren. Y Muren. Ricard. Ha dado la doy de la ventaja el señor Van Langenhove. Ah no. Señaló la falta posteriormente. Fue falta de Boico Echea. A Ricard. Y Zubizarreta. Y Zubizarreta. El balón. También Vanemburg. Ahí va Gullit. Fuera. Lanzó con buena intención. Pero se le fue ligeramente alto el disparo. Ahí vemos de nuevo la jugada. Dut Gullit. Que marchó del Feyenoord. Al peso de Iván Doven. 24 años. Y juega hoy su partido internacional número 26. Goico Echea hacia Salinas. Ha cortado Van Tigelen. Van Tigelen para Buters. Y Buters sobre el guardameta Van Breukelen. De Spelbos. Ahí está Van Breukelen. Spelbos. Le pide Siloy. De nuevo Spelbos. La cosa Calderé. La pelota para Van Tigelen. Van Tigelen y Salinas. Y de nuevo. El balón a Van Breukelen. Spelbos. Vanenburg. De nuevo Spelbos. Siempre los jugadores holandeses. Ante cualquier situación difícil o de acoso. Ha habido falta de Goico Echea a Gullit. Siempre cuando hay una situación de acoso sobre un jugador. Buscan la base más retrasada que la hace el veterano Spelbos. Siloy. Siloy y Michel. Chendo. Va a tratar de salir ahí con la pelota. Chendo no pudo jugarla y envió directamente fuera. Doce minutos de juego de la primera parte. Sigue el marcador 0-0. En el estadio Nou Camp de Barcelona. Es Muren. Muren y Van Schip. Y segundo córner. Cedido por Víctor. Segundo saque de esquina. Para los holandeses. De nuevo Van Schip. Al lanzamiento. A la corta hacia Ricard. Muren. Pero es zurdo. Ricard no ha podido controlar. Sin embargo sí ha podido jugar con Van Schip. Gordillo. No cayó en el error. Gordillo. En la trampa que le tendió para tratar de que golpease sobre su pierna. Y se ha llevado esa pelota que juega ya con Michel. Gordillo. Goico Echea. Goico Echea para Calderé. Calderé. Gordillo. Busca el hueco. Disparó mal y alto. Rafa Gordillo. Sobre la portería de Van Bruekelen. Ahí está el Van Bruekelen. El guardameta del PSV Eindhoven. Holanda que juega con la baja importante de su goleador Van Basten. El delantero centro del Ajax. El hombre que fue bota de oro la pasada temporada como máximo goleador de las ligas europeas. La ilusión la ha impedido venir a este encuentro del Noucam. Falta de Gullit. No vale el saque de Arteche. Y la pelota tendrá que ir a Goico Echea. Ahí está colocando ya Goico Echea. Y juega ya con Calderé. Chendo. Lo hechazó Banship. Michel. Michel. Goico Echea. Butragueño. No controlo Butragueño. De nuevo el balón para Goico Echea. Arteche. Es difícil para la selección española, como ven, pasar esa línea de medio campo. Sobre todo si lo hacen con lentitud. Y al segundo o tercer toque. Ha habido falta sobre Julio Salinas. Juega ya Chendo para Calderé. Se desmarca Butragueño. Fuera de juego. Ardó un poquito Calderé. Cuando Butragueño le indicó el desmarque en su movimiento. Tardó un poquito en enviarle el balón y le colocó fuera de juego. La selección holandesa que recordemos puso de moda el fuera de juego. Primero en el Ajax. Lo hizo Rinos Michel. Y luego en la selección. Ahora no lo hacen tan claro. Esa táctica no la utilizan. Tan claro pero también lo hacen. Goico Echea. En el que ha disparado fuera. Goico Echea que juega hoy su partido internacional número 35. Y ahí está de nuevo Van Brecklen. Cuando estamos ya en el minuto 16. De la primera parte y sigue el marcador 0-0. Ahí está Ricard. Ricard de nuevo para Van Tigelen. Vanenburg. Atención Buters. Le ha entrado Goico Echea. Y la pelota le llega a Ricard. No se ha ido todavía el balón. Gullit. Y qué balón ha sacado Zubizarreta primero y después Chendo. Qué balón de gol ante Gullit. Ha salvado Zubizarreta. Ahí lo vemos de nuevo. En el minuto 16 y medio. Observen qué remate. Que ha logrado tocar Zubizarreta y después Chendo. Cuando Butragueño ha quedado solo ante Van Brecklen. El público se levanta de sus asientos porque en un minuto hemos asistido a las dos jugadas más bonitas del partido. Ha habido una falta de Chendo que ha señalado el árbitro. Pero entre el recuerdo de la parada de Zubi. Y el porterío contra Tarque. Está ahí de nuevo el balón a pies de Gullit. Entra el arteche. Gullit busca el hueco. Disparó fuera. Es un hombre bastante intermitente en sus apariciones en el juego. Ruth Gullit. Ahí está su disparo fuera. Pero un hombre de una gran calidad. Un gran talento futbolístico. Que prácticamente todo lo que hace es peligroso para el contrario. Ahí está de nuevo Banship. Banship. España está un poco desconcertada. No acierta a coordinar bien sus movimientos, sobre todo ofensivos. Lo hace más que en bloque en movimientos individuales y aguantando mucho la posesión del balón. Pero también es que la presión en el centro campo, la falta de espacios que dejan los holandeses, les crean muchas dificultades a los jugadores españoles. Observen ya ahí cómo es difícil superar en buenas condiciones esa barrera. Observen cómo las recepciones de balón siempre son con un contrario encima. Goicochea. Salinas. Le ha quitado la pelota Van Tiegelen a Salinas. Buters. Ricard. Y finalmente es Vanenburg el que saca ya para Muren. 35 años tiene ya a Muren. Después de haber paseado su talento futbolístico, este hombre, sobre todo por las Islas Británicas. En el Eastwich y en el Manchester United. Ahora ha vuelto a recalar en el Ajax de Johan Ruiz. Un poco como maestro de todos los jóvenes. Pierna izquierda todavía, como en ese pase hemos visto, es capaz de cosas muy bonitas. Van Tiegelen hacia Gulli. De nuevo Van Tiegelen. Está dominando la selección holandesa. Saben aguantar el balón, moverlo. Pero sobre todo, más que moverlo, lo que hace que sea superior y que se esté mostrando superior a la selección española es el movimiento de sus hombres sin balón. Y siempre Spelbos en apoyo atrás. Van del Jip. Van del Jip. Al centro Gulli y gol. Ahora no ha podido salvar Zubizarreta el tanto, puesto que Gulli se elevó por encima de Arteche. 0-1 para Holanda a los 20 minutos del primer tiempo. Una magnífica jugada de Van del Jip. Observen su salto de Gulli sobre Arteche. Y ya ahí Zubizarreta no lo pudo salvar. 20 minutos del primer tiempo. Una vez más la toma. Observen la buena jugada de Van del Jip. Su centro medido que pilla un poco adelantado a Arteche que tiene que retroceder mientras Gulli estaba totalmente libre de marcaje. Zubizarreta a placer no pudo hacer nada por detener el balón. 20 minutos. 0-1 para Holanda. Con Ruth Gulli. Autor del tanto. Holanda es una consecuencia lógica del juego que se ha desarrollado hasta el momento. dentro de la lógica que se puede aplicar al fútbol. Donde puede haber muchas oportunidades sin aceptar ninguna. Pero Gulli está controlando el partido. Lo domina territorialmente. y tiene desconcertada la selección española y había llegado ya con peligro. Había dado algún aviso importante. Mientras que España tampoco ha dado nada importante en el juego ofensivo hasta este momento. Ricard. Spelbos. Spelbos para Butters. Van Tegelen. De nuevo Gulli en el desmarque. Donde que se mueve con total libertad. Gulli y Doiko Ochea. Y Arteche. El que ha enviado directamente fuera de banda. Butters. Van de Sheep. Gulli. Siempre Gulli. Nurel. Le ha desviado. Llegó Michel. Y le botó mal. Aunque estaba... O sea, se ayudó de la mano. La jugada estaba anulada. La jugada estaba anulada porque Muren se ayudó de la mano. Para el centro. Observen ahí. Ahí. Su brazo derecho. Le ayudó. Y el árbitro ha indicado la falta. De nuevo juega la selección española. Boicochea. Boicochea. Pero en como es difícil para los defensas ya encontrar un hombre desmarcado. No ya en punta sino en el medio campo. Salinas. Que trata una y otra vez. Madrid no se da las dos. A derecha e izquierda. De encontrar un hueco. No. Ha tenido suerte de momento. Y ha estado afortunado en los negativos. Muren. Muren. Siloy. Muren. Vanemburg. De nuevo Siloy. Y cambia el juego a Ricard. Está jugando muy bien Holanda. Aunque ahora Butters no ha podido controlar ese balón que llega a Goicochea. Arteche. Arteche para Chendo. Michel. Y Calderet pero ya totalmente marcado. Bullitt. Ricard. Que apoya a Ricard en Van Tiegelen. La cosa Gordillo. Butters. Camacho. Rapidísimo Van Der Gieb. Pero ya Goicochea. Jugó con Zubizarre. Arteche. Michel. Víctor. Calderet. Arteche de nuevo. Hacia Calderet. Pero tres jugadores se surven. Siempre sobre los jugadores españoles. Ahí va a ser muy difícil a Víctor salir. Y saque de banda. Al tratar de hacerse lo de la hora. En dos se lo hicieron. Y la pelota finalmente tocó en Víctor. Mürren. Spelbos y Mürren. Observen como Ricard ha logrado ya finalmente abrir el juego para Van Tiegelen. A pesar del acoso de los jugadores españoles. Han demostrado una superioridad técnica individual y colectiva los jugadores holandeses. Mürren. Mürren. Spelbos. Van Inbur. Difícil quitarles la pelota. Eso que la suelen jugar. Si no al primero, sí al segundo toque. Van Der Gieb. Hacia Mürren. Ha cortado. Arteche. Ricard. Mürren. Y Siloy. Ricard. Buscan. Elaboran bastante la jugada. El cambio de juego. Muy bonito para Van Der Gieb. Qué control. Qué control de Van Der Gieb. Y la jugada preciosa que ha terminado con el disparo alto de Buters. Pero qué bonito el control de Van Der Gieb. Que en las dos veces que ha entrado por esa banda lo ha hecho con muchísimo peligro. Primero fue el gol de Gullit. Y ahora esta nueva jugada del número 7, Van Der Gieb. El extremo del PSU Vendoven. Que a sus 25 años juega hoy su partido internacional número 12. Atención Salinas en posición correcta. Le apoya Gordillo. Gordillo ha cortado Mürren. De nuevo Van Der Gieb. Y Camacho que han enviado fuera de banda. Spelbos. Van Der Gieb. Van Der Gieb. Bouters. Y Camacho. El que controla. España 0. Holanda 1. A los 27 minutos de juego de la primera parte. Michel. Michel y Mürren. Gordillo. Bouters frente a él. Ahora profundizó Gordillo. Pero su centro se fue muy desviado Por velocidad no está de momento consiguiendo sus propósitos Gordillo de penetrar por esa banda izquierda Porque le cierra muy bien Butters Cuando ya Van Breukelen Juega para Van Tegelen Ricard Van Tegelen Butters Ricard Gullit Ha reaccionado Goicochea La pelota para Van Der Schiep Víctor Víctor Calderé Ha adelantado Julio Salinas Y Butragueño Calderé le apoya también Michel El desvío para Siloy Y el balón finalmente En poder de Spelbos Camacho Víctor Y Goicochea La presión de los holandeses se hace tan asfixiante Una vez que los jugadores españoles pasan a su terreno Que les es difícil no solo controlar el balón sino siquiera girarse Salinas Salinas Michel Michel Quisió jugar con Chendo Y de nuevo la pelota pierde Michel Víctor el que recupera Pero directamente Vamos a ver si llega Gordillo La pelota no ha salido Gordillo El centro de Gordillo Y que balón Ha podido rematar Michel La posición era muy difícil Vamos a ver de nuevo la jugada Gordillo Y Michel Pero se le anticipa Vanemburg Primer córner Para la selección española El remate de Michel Lo desvió Vanemburg A los 29 minutos Primer córner Favorable a España Gullit y Goycoechea Víctor Víctor recupera Está rodeado de jugadores holandeses Salinas Salinas Y nuevo córner Están encima en sus marcajes Que no solo el coraje es suficiente para Lograr Pasar a esta defensa Ahora también superarles Los jugadores españoles Cuando Víctor va a lanzar de nuevo El pesante de esquina Arteche y Goycoechea Apoyan a los hombres de arriba El balón para Butragueño Butragueño Y cortó Van Sip Eludió también a Michel Como vengan Se ha cubierto la media hora de juego Ha superado la media hora de juego Con el resultado de 1-0 Para la selección nacional de Holanda Y de nuevo Ricard El que retrasa a Van Breutelen Siloy Se ha cambiado Van Der Jeep A esta banda Es su primera incursión Por esta banda izquierda Nombre muy hábil en el regate Muy rápido Ricard Van Tigelen Buter Miren Siloy No tiene ningún reparo En apoyarse en los hombres de atrás Los holandeses Y el lanzamiento Ahora ha sido defectuoso De Spelbos Camacho Para Gordillo Calderén De nuevo Gordillo y Buter Y finalmente Rechazó el balón En Gordillo Saque de puerta Va a sacar de nuevo Van Breutelen Una trisa Juega ya Para Buter El balón directamente fuera Saque de De banda Calderén Camacho Camacho para Salinas De nuevo Camacho Calderén Salinas Pero se cruzó Vanenburg Y el balón ahora Lo saca ya Van Breutelen Para Mürren Ricard Siloy Van Schip Mürren Y Spelbos Que deja Para el guardameta Breutelen Van Tigelen Van Tigelen Vanenburg De nuevo Lateral Van Tigelen Ricard Que se apoya De una vez más En Van Tigelen De nuevo Con Spelbos Vanenburg Se ven como Mueven muy bien La pelota De una banda a otra Siempre buscando El apoyo atrás Cuando no tienen Imposibilidad De encontrar Un hombre desmarcado Más adelante Ha habido falta De Van Schip A Chendo Una vez que ya Arteche Había despejado El valor Ha sacado Víctor Para Arteche Van Tigelen Trata El Tigelen Para Siloy Y ante Michel Retrasa de nuevo A su guardameta Estamos ya En el minuto 35 Del primer tiempo Sigue el marcador 0-0 Y el marcador Favorable a la selección De Holanda Ha despejado Ha despejado Chendo Ahí vamos a tratar Schip Chendo Peters Ricard Vanenburg Bullitt que hace bastante tiempo que no entra en juego está un poco perdido Bullitt ahora Michel, Butragueño se dejó la pelota atrás, Butragueño y la controla muy bien Gordillo se desmarca y le apoya Camacho Camacho ha cortado Ricard Arteche están todos los jugadores españoles parados hacia Gordillo Gordillo para Butragueño Butragueño no puede ni siquiera iniciar el regate Gordillo tampoco le va a ser fácil salir de ahí y el saque de banda favorable de la selección española Falta ha indicado el colegiado Vega Marcel van Langenhoven Calderé Arteche Arteche para Gordillo Salinas Goico y le quitó la pelota a Ricard a Goico cuando se disponía para el disparo Butragueño trata de controlar ese balón Saca ya Butragueño para Michel atención ha pillado descolocada la defensa Michel no llega Calderé demasiado pasado el centro de Michel Gordillo error en el control de Gordillo y el balón de nuevo para los holandeses estamos ya a punto de entrar en los últimos cinco minutos del primer tiempo a punto de que se junta el minuto 40 cuando ha cortado Camacho Gordillo Butragueño Butragueño y Van Tigelen que fue ahora Butragueño y el enbalo ya estaba encima otra vez Van Tigelen que le hizo falta son jugadores muy pegajosos en el marcaje son hombres rápidos también es difícil son difíciles de superar Arteche el balón para Butragueño le cortó Ricard la internada a Butragueño Van Tigelen el que ha retrasado al guardameta Van Breukelen sigue ganando Holanda por 1 a 0 una Holanda que ahora llega con tal vez pone menos interés o llega con más dificultad al área española un Gullit muy estático prácticamente colocado como hombre punta en el centro de la delantera Van Tigelen Vanenburg tratan de presionar los jugadores españoles y robar la pelota lo han hecho ahora 5 hombres en el centro de ataque Butragueño Gordillo Salinas sigue Butragueño Gordillo le entregó mal y no podía llegar Butragueño está muy afortunado hasta el momento Butragueño más bien todo lo contrario en sus acciones Van Breukelen que no tiene ninguna prisa en poner la pelota en juego y lo hace ya para Spelbos Buters Ricard Siloy Ricard de nuevo tratan con su presión los hombres del medio campo de España impedir que jueguen a gusto los holandeses Van Tigelen atención al centro de Van Tigelen está solo Vanenburg hacia Gullit de nuevo y ha cortado Chendo el remate de Vanship Chendo que hizo jugar con Víctor Muren Siloy y Ricard de nuevo la pelota controlada por los holandeses Spelbos Spelbos Muren Siloy ante él Víctor Van City Spelbos Muren y Ricard y Ricard no tiene ningún inconveniente en volver de un área a otra ahora ustedes siempre y cuarto no pierdan la posición de la pelota Spelbos 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 Van City a ubicar ahí está la repetición y Julio Salinas que se salía pero Michel que ya había incurrido en la posición de fuera de juego Van City Van Der Gip Víctor y de nuevo la pelota para el guardameta Van Breutelen la renuncia ofensiva de los holandeses esa está quitando bastante brillantez al partido sobre todo la poca intervención en el juego del hombre que corre ahora por el balón de Gulli desde que marcó el gol prácticamente no ha vuelto a entrar en juego un jugador que se dispersa bastante pero de una indudable calidad y categoría Van Tiegelen Van Der Gip Guters Van Der Gip que bueno aunque ahora se adelantó demasiado el balón es un hombre muy rápido y de una gran técnica a la velocidad que juega Arteche deja para Víctor ante la imposibilidad de efectuar los lanzamientos largos ahora lo intenta Víctor hacia Gordillo Michel lo ha quitado Ricard y de nuevo Ricard el que retrasa al guarda Mica estamos a punto de que se cumpla el minuto 45 apenas 15 segundos para que se cumplan los 45 minutos correspondientes a la primera parte y sigue el marcador 0-1 favorable a la selección holandesa que gozó de una gran oportunidad de Gullit a los minutos 16 y que marcó en el 20 Van Der Sip hacia Gullit de nuevo ha cortado Chendo la pelota para Vanemburg y final de la primera parte precisamente en el momento que se cumplía en el momento ahí está Ramón cuyo debut se produce en estos momentos en la selección nacional absoluta y es ese compañero de ataque de Butragueña Zubizarreta que ha intervenido de una forma espléndida en un primer remate de Gullit en el minuto 16 y que luego no pudo hacer absolutamente nada en el balón del gol ha comenzado la segunda parte del partido con ese 0-1 y España el que ha puesto la pelota en juego España que insistimos juega ahora con Zubizarreta Chendo Arteche Goicochea Julio Alberto Víctor Michel Calderé y Gordillo Butragueño y Ramón en la selección nacional holandesa de momento no hemos observado ningún cambio es decir que juegan los mismos 11 que iniciaron el partido cuando es Goicochea el que juega ya para Arteche Arteche hacia Víctor Calderé Calderé Michel se desmarca Chendo Michel sin embargo trató de jugar hacia Gordillo no pudo controlarlo con la mano eso por lo menos observamos nosotros aunque el juez de línea ni siquiera levantó la bandera vamos a ver la jugada la posición de Gordillo es discutible pero estaba claro que se ayudó de su brazo izquierdo para el control de todas formas había perdido la pelota pero el árbitro señaló la posición antirreglamentaria del jugador español Vanderjip se ha adelantado Gordillo Gordillo trata de profundizar ha cortado Bantiguelen y Gordillo el que juega ya para Julio Alberto Gordillo de nuevo Julio Alberto le marca la jugada Calderé Calderé trató de hacer la pared con el Ramón y el saque de banda de nuevo para el equipo español la velocidad es fundamental sobre todo en los movimientos del balón no solo en los movimientos de los hombres Julio Alberto juega ya para Butragueño Butragueño y Ricard vamos a ver si puede efectuar al menos el centro no pero si ha conseguido provocar un correr el primero de la segunda parte para la selección española lanzó dos en el primer tiempo los mismos que la holandesa va a lanzar el córner Gordillo vienen los centrales a apoyar al resto de los jugadores Arteche el que ha rematado fuera se adelantó Arteche pero su remate salió desviado minuto dos del segundo tiempo ahí vemos de nuevo la jugada como se adelanta Arteche y aunque el gesto es bueno se le fue alto cuando de nuevo Van Brecklen y Spelbos retrasan la puesta en movimiento del balón y es Víctor el que trataba de controlar Vanenburg y Víctor se lleva el balón Calderet le quitó Ricard Goycochea Goycochea Julio Alberto le pedía se ha adelantado Van Tigelen Ricard España está saliendo con mucha más rabia está presionando mucho más sobre los holandeses que lo hizo en el primer tiempo ha habido falta de Calderet a Ricard ahí está la falta no se ven como había tres jugadores españoles buscando el balón y es Ricard el jugador del Ajax son Chiloy Spelbos Buters Ricard Muren y Banship los seis jugadores que el Ajax de Johan Cruyff aporta a esta selección nacional más el habitual Van Basten ahora lesionado va a sacar Van Tigelen Gullit Víctor y Vanenburg le ha quitado la pelota Vanenburg ha cortado Goycochea y Chendo ha habido falta de Goycochea a Vanenburg aunque los jugadores españoles se quejaban de fuera de juego de Van Der Gie pero está su bizarreta marcando el juez de línea del árbitro estaba al extremo derecho Van Der Gie en fuera de juego ahí vemos la jugada Josep en la posición de Gullit y aquí más hacia la banda estaba también Van Der Gie atención al lanzamiento de la falta no están de acuerdo los holandeses del lugar donde están colocados la barrera de la selección española y finalmente el que recibe es Siloy hacia Gullit Ricard y su bizarreta tiene que esperar porque no hay ningún jugador español adelantado para hacer un saque largo a Arteche Arteche para Chendo Gullit El centro chute de Julio Alberto No había ningún jugador español cerca Pero sí, puro sorprender A Van Broekele Y ahora Calderé Los primeros minutos Más prometedores De la selección española Sobre todo poca velocidad Que están imponiendo sus acciones Por el coraje, por la presión Ha apoyado también por el público Que si no es un número importante Sí, el que ha venido Está en todo momento apoyando la selección española Arteche para Víctor Gullit, se ha adelantado Arteche Van de Schip Ha cortado ahora Chendo Goicochea, Julio Alberto Gordillo Gordillo y Buters Goicochea de nuevo Arteche Y Chendo A partir de ahí vienen los problemas Trata de superar esa línea Víctor Víctor Michel Michel para Butragueño Ha cortado Bantiguelen Ahí vemos de nuevo la jugada De Michel Hacia Butragueño Que cortó Bantiguelen Gullit Y Goicochea Buters Buters para Van der Schip Julio Alberto Trata de cerrarle Ha cortado Michel De nuevo Julio Alberto Julio Alberto Para Gordillo Víctor Ahora juega muy bien la selección española Con velocidad Y al primer toque Sigue Gordillo Es la única manera De desbordar A los holandeses Cadere No ha podido controlar Y la pelota Llega A Van Schip A Van Schip Hichendo Vanemburg Vanemburg para Ricard Se adelantó a Víctor Ricard Cambia el juego Hacia Mürren Ha llegado Mürren Van Schip Vanemburg Y Buters Van der Schip No ha salido la pelota La atención a su regate Entre Julio Alberto Y Gordillo Cortaron la jugada Buters El que va a sacar Vanemburg Van der Schip Y falta De Julio Alberto Tortón Falta a la internada De Van der Schip Julio Alberto Se le iba Claramente Y Julio Alberto Lo derribó Ahí está Van Tiguelen Mientras Zubizarreta Coloca la barrera Y el remate De Ricard Defectuoso Lo atrapó Zubizarreta Arteche Gordillo Calderé Calderé Gordillo Ahí vemos De nuevo La jugada Siloy Siloy Para Vanemburg Vanemburg Cambia Hacia Van der Schip Van Tiguelen Buters Y Calderé Se lleva la pelota Finalmente Gordillo Viene Gullit No se dio cuenta Gordillo De que venía Gullit Le ha quitado La pelota Van Schip Ricard Y de nuevo Van der Schip Van der Schip Julio Alberto Y Gordillo Ricard Entró en falta Arteche A Ricard Ahí vamos a ver De nuevo La jugada La entrada De Arteche A Ricard Que ha señalado El colegiado Marcel Van Langehold Una entrada Bastante dura De uno de los centrales Españoles Al centrocampista holandés Ahí vamos a ver De nuevo La jugada Ancarteche Con su pierna Izquierda Lleva a tocar El balón Con la derecha Golpeo Sobre la pierna De Ricard De nuevo Se va a reanudar El juego Estamos en el minuto 12 Del segundo tiempo Sigue ganando Landa Por un gol a cero Gullit Y Arteche Entró en falta Con el pie en alto Gullit Y es lo que ha señalado El colegiado Ahí lo vamos a ver De nuevo Se ven como salta Con el pie arriba Aunque no llega A golpear A Arteche Si le hace falta Calderet Calderet Para Michel Michel De nuevo A Calderet Le hizo falta Vanenburg La marcó El juez de línea Ya lo ha señalado El árbitro Y Ramón Envía ya la pelota Para Michel Que va a ser El encargado De lanzar la falta Vienen Goicochea Y Arteche Ahí está El lanzamiento De Michel Contra la barrera De nuevo El balón En poder de Michel Arteche No va a llegar La pelota Se ha ido Directamente Fuera de banda Va a sacar El lateral Silui Equipera Arteche Para la selección española Pero ha habido falta De Chendo A Banshee El árbitro Viene a Proclamar Al delegado Está parado el juego Porque el lateral Silui Se quejaba Al árbitro De que Habían caído Algunos objetos En esa banda Y es lo que El árbitro Le ha Indicado Al delegado De campo Señor Pérez Arteche Y Gullit Y la pelota Se la lleva Finalmente Goicochea Julio Alberto Sig Bien desarteche El que lleva Esa pelota Cuando nos acercamos Al minuto 15 Hacia Ramón No ha salido Ramón Logró centrar Y Van Breukelen Viene arropado Por Spelbos El que ha atrapado El balón Gullit Vicar Y Arteche Fuera de juego Fuera de juego Tendrá que parar Julio Porque la ha señalado El árbitro Fuera de juego De Van Der G Goicochea Julio Alberto Arteche Calderet Le ha quitado Le ha quitado el balón Ricard Y Van Tegelen El que envía Para que corte Goicochea Gordillo No ha podido controlar No está muy fino No está muy fino Gordillo En los controles Hoy de balón Y es Buters El que va a sacar Lo hace Hacia Vanenburg Se la ayudó Del brazo Y ha indicado La falta El árbitro Saca ya Arteche Para Goicochea Michel Se desmarcaba Ramón Michel Ha cortado Miren Es Miren El que juega Con Banship Ricard Y Gordillo Que llegó en falta Ricard El balón Falta que va a sacar Ahí está El banquillo Holandés El Ramón Gullit Ricard Miren Y Banship Con Arteche A cruce Banship Gullit Y Chendo Gullit Ha logrado Evitar A Chendo Ha cortado Gordillo Calderé El contraataque Del equipo español Lo inicia Michel Adelantados Ramón Y Butragueño Ahí va Hacia Ramón Con Bantigelen He venido El regate De Ramón Ha cortado Spelbos Cuando Ramón Había regateado A Bantigelen Gullit Es la velocidad Tal vez El único arma Para sorprender A un equipo También situado En el terreno de juego Y que técnicamente Es muy bueno Bantigelen Ricard Y Víctor Se lleva la pelota Calderé De nuevo Cinco hombres En el contraataque Cinco contra cuatro Pero está aguantando Tal vez demasiado Calderé Michel Michel para Ramón Y se ha adelantado Van Breukelen Se anticipó A Ramón El centro De Michel Y ahí está La jugada de nuevo Michel Que ve el desmarque De Ramón Pero estuvo muy rápido Y atento El guardameta Van Breukelen Cinco El jugador Koeman Número catorce Del equipo holandés Cuando Gordillo Juega para Butragueño Entró Bantigelen Saque de banda Para el equipo español También Joaquín Ha salido Del banquillo español Ahí lo tienen Para realizar ejercicios De calentamiento Con Manolo Delgado Meco Julio Alberto Gordillo Julio Alberto Julio Alberto Butragueño Buena posición Para el disparo Fuera No disparó Bien Butragueño Tras esa buena jugada De Julio Alberto Si Es el que Joaquín Va a sustituir A Michel El nombre de Julio Alberto Que indudablemente Que ha dado mucha más velocidad Y mordiente Al equipo español Y que está siendo coreado Por los aficionados Del Nou Camp Chiloy Estamos en el minuto Veinte ya Del segundo tiempo Sigue ganando Holanda Por un gol a cero Vanenburg Vanenburg Manship Buters Vanenburg Ha cortado Julio Alberto Van der Gip Ante el gordillo Cortó Arteche Y el balón Para Julio Alberto Pueba ya Zubi Para Arteche Víctor Michel Está desmarcado Gordillo Hacia él va el balón Gordillo Iván Tigelen De nuevo Gordillo Ramón Pero muy cerrado Toda la ventaja Era del guardameta Van Brecklen Es Spelbos El que de nuevo Le devuelve el balón Y juega ya Con el lateral Siloy Vanenburg Spelbos Buters Que desmarca Gullit Están fuera De juego Ahí vemos La posición Ante reglamentaria De Gullit Cuando le ha robado Ese balón A Butragueño Siloy Deja a Van Der Cheep Y fuera Disparón muy desviado El extremo Van Der Cheep Ahí vemos de nuevo La jugada Como le deja el balón Pero golpeo muy cruzado Y se va a producir Un nuevo cambio En el equipo español Miguel Muñoz Retira a Michel Para que entre Joaquín El jugador del Sporting Tercer cambio En el equipo español Todavía no ha habido ninguno En la selección holandesa 22 minutos de juego Del segundo tiempo Sigue el 0-1 Ahí está Koeman Jugando Calderet Lleva la pelota No se entendió Con Julio Alberto Ni con Gordillo Y finalmente La recupera Butters Para los holandeses Cortó Goicochea Goicochea Para Arteche Arteche Víctor Ramón Y fuera de juego En el juego de línea Aunque Spelbos Le daba la impresión Que estaba bastante Más retrasado En esta parte Ahí vemos de nuevo La jugada Y observen La posición De estos dos hombres Con respecto a Ramón Todo bien El jugador de línea Evidentemente Está Mejor situado Y él levantó la bandera El guardameta Van Breukelen De nuevo En el saque 0-1 Favorable Holanda Arteche Y Gullit Goicochea Y de nuevo El balón Para Zurizarreta Junto con Koeman Está Shuren Que también está Efectuando ejercicios De calentamiento Por parte holandesa Número 13 Shuren Y número 14 Koeman De momento Los cambios En el equipo español Fuera de juego Ahora de Calder Una y otra vez Aquel Juez de línea Ahí están Los hombres de Holanda Shuren Y Koeman Haciendo ejercicios De calentamiento Pero Holanda Renunció bastante A su juego ofensivo Después de marcar el gol Si adelante El juez de línea Que está enfrente De nuestras cámaras Ha sido agredido Se queja al hombre De un golpe en la cabeza Ha saltado ya El delegado de campo Y de un momento a otro Creemos que el colegiado Dará O llamará la atención A los cuidadores Para que asistan Al juez de línea Que insisto Se queja De un fuerte impacto En la cabeza Efectivamente Nuestro organizador Jorge de la Riva Acaba de ofrecernos el plano Del juez de línea En la zona Donde ya El árbitro Había llamado la atención Al delegado Sobre que estaban Cayendo objetos Al terreno de juego Es el juez de línea Que estaba marcando Los fueras de juego De la selección española Ha cortado Goico Echea Ahora lo hace Joaquín Julio Alberto De nuevo De nuevo Joaquín Lo devolvió mal Cortó Espelvos Y atención Vanemburg Gullit Y Goico Echea Recupera Finalmente Echendo La pelota para Joaquín Ahí está Gullit Joaquín Julio Alberto De nuevo Gordillo Y Julio Alberto Gordillo Atención a su centro Buena jugadora de Gordillo Gordillo Calderé Y Gol de Calderé Finalmente Calderé Tras la fenomenal jugada De Gordillo Acaba de empatar El partido Atención Porque ahora Parece ser que el colegiado Se dirige al juez de línea También el delegado de campo Ha pedido La asistencia técnica Del masajista Y esperamos Y deseamos Que el impacto No sea grave Para la continuidad Del juez de línea Del terreno de juego A pesar de que tocó El guardameta Van Breukelen El remate De Calderé Ha significado El empate Una vez más La jugada De Gordillo El centro pasado Hacia Calderé Su remate En plancha Y como bate A Van Breukelen Empate a uno Gol de Calderé España por tanto Ha logrado Empatar el partido A los 26 minutos Del segundo tiempo Como consecuencia De su mejor juego En esta segunda parte Que si no era brillante Si al menos La selección española Estaba poniendo Más velocidad Un gran derroche físico Y estaba tratando Y lo había conseguido Hasta el momento De frenar A la selección Holandesa Prácticamente En su propio terreno Empate a uno Minuto ya 27 Del segundo tiempo Cuando Goicochea Ha saltado Con Gullit Por ese balón Julio Alberto Julio Alberto Y Gordillo Son sin duda alguna Los hombres De este mejor Están llevando Las jugadas Por esta banda izquierda Gullit Poderosísima Su zancada Su velocidad Pero Se ven como Una y otra vez Ha pasado a los jugadores Y estaba en fuera de juego Cuando ya Rechazó Arteche A Körner Ahí ven Al juez de línea Como lo Marca Y está la repetición Observen la posición De fuera de juego Cuando ya Arteche Había enviado A Körner Se va A producir El primer cambio En la selección holandesa Atención Sí Surin va a entrar En lugar del jugador Número 8 Van den Bur Ahí está Surin Cuando El balón Trata de llegar Al butragueño Joaquín Chendo Chendo Iván Schip Se le fue La pelota Chendo Saca de banda Para la selección holandesa Siloui Siloui para el guardameta Van Breukelen Y Holanda Que parece haber renunciado A ese Magnífico juego Que realizó En la primera parte Sobre todo en la primera media hora Una Holanda Que ha derivado Hacia un planteamiento Mucho más defensivo Y prácticamente Renunció A su Atractivo Y bonito Juego de ataque Voycochea Voycochea Para Joaquín Joaquín Arteche Calderén Arteche Se desmarcaba Butragueño Hacia él Ha tocado Ramón Ramón Butragueño Y Corner Tercer Corner Para la selección española En este segundo tiempo En este segundo tiempo Y efectivamente Como nos anunciaba Quique Guas Rinus Mitchell Retira del terreno de fuego A Vanenburg El jugador El jugador del PSU Eindhoven El número 8 Y va a entrar Con el número 13 Shurin Jugador del Roda Ahí está Cuando la selección española Va a lanzar El tercer corner De este segundo tiempo Y lo mató Fuera Voycochea Ahí vemos de nuevo La jugada De nuevo El balón En poder Del equipo español Saque de banda Y la pelota La va a poner en juego Julio Alberto El saque largo De Julio Alberto Hacia Ramón Ha cortado Spelbos Gordillo Gordillo Butragueño Calderet Posición correcta Aunque Ahora el juez De línea No había levantado La bandera La marcó El árbitro Fuera de juego Ahí vemos de nuevo La jugada Iván Breukelen Que ya había despejado Pero el árbitro Señaló El fuera de juego De Calderet Goicochea Gordillo Julio Alberto Julio Alberto Ahí está Gullit Ha habido falta De Julio Alberto A Gullit Ahora vemos de nuevo La jugada Como tras De Gattara Gordillo Julio Alberto Derribó A Gullit Y es la falta Que va sacada Ahora Van der G Hacia Gullit El omnipresente Más que omnipresente El hombre al que buscan En los últimos metros Siempre los holandeses Butragueño Para Joaquín Joaquín Chendo De nuevo Joaquín Se ha ido ahora Muy bien Joaquín Butragueño Y Ha cortado Cuando el dispara Que bonito El disparo Ahora A Kórner Mientras Butragueño Se quejaba de la falta Se ha producido Vamos a ver La jugada De nuevo Butragueño Le sale Ricard Y finalmente El disparo De Ramón Salió Lo desvió A Kórner Van Breukelen Goicochea Y Gullit Y el árbitro Ha indicado Falta de Goicochea Como está De acuerdo Jugador Español Porque él fue A buscar la pelota Y le hizo la cama Gullit 34 minutos De juego De la segunda parte Sigue el empate A uno En el marcador Van Der Gip Joaquín Gordillo Gordillo Swirin Y falta Ahí está El recién incorporado El único cambio Que ha hecho La selección holandesa Hasta el momento Joaquín Joaquín Para Arteche Ramón Pero no lo entendió Víctor Aunque tampoco Era fácil hacerlo Arteche Que se ha anticipado A Gullit Víctor Butragueño Butragueño Arteche El centro de Arteche Significa un nuevo Corner Cuarto Para la selección Española Está poniendo Mucho coraje El equipo español Y más velocidad Gordillo Y el remate Final De Arteche Lo ha cogido Van Breukelen Tanto Arteche Como Goicochea Están empujando Con su garra Habitual Al equipo español Buters Buters Para Ricard Gullit Desmarcado Ahí recibe Gullit Observen Su velocidad Para irse Dechendo Pero finalmente Este le ha quitado Muy bien el balón Julio Alberto Julio Alberto Para Calderé De nuevo Julio Alberto Gordillo Víctor Calderé Julio Alberto Saque de banda Para la selección española 36 minutos y medio Del segundo tiempo Sigue el marcador Empate a uno Acá ya Julio Alberto Para Butragueño Ha cortado espelvos De nuevo saque de banda Para el equipo español Gordillo Joaquín Joaquín y Gullit Se apoya en Goicochea Goicochea Para Arteche Butragueño Arteche Gordillo Quiso jugar con Butragueño Ahora al no controlar Espelvo Se aprovechó Butragueño Víctor Butragueño de nuevo Arteche Y Chendo Está moviendo ahora La pelota bien El equipo español Ha cortado Silui Muren Y Van de Gip Con Arteche Se le fue la pelota La jugada está anulada ya Salió fuera de banda Va a sacar Chendo Arteche Víctor Se desmarca Gordillo Hacia Alba Ese balón Que cortó Buters Ahora bueno El lanzamiento De Víctor Hacia Gordillo Espelvos Julio Alberto Se llevó bien ahora Surin Ha cortado Joaquín Gordillo Calderé El autor del gol español Finalmente se lleva la pelota Víctor Calderé Un poco atropellados Ahora los dos jugadores españoles Y sin falta de entendimiento Provocó La pérdida del balón Julio Alberto Para Goico Echea De nuevo Goico Echea Balón Hacia Calderé Ha cortado Ricard Pues la pelota Llega A Van der Gip Gullit Ricard Y Buters Vuelven a Guardar la pelota Los holandeses Sin exponerla Buters Gordillo Se ha llevado Se le fue Apenas se le fue a Gordillo Ese balón Que había robado A Buters Es el que Va a sacar de banda Lo hace ya Para Spelbos Spelbos Para el guardameta Van Breukelen Ricard No, exponen Los holandeses Prácticamente no lo han hecho Han jugado una primera parte Muy buena, muy bonita Sobre todo la primera 30 minutos Pero después Han estado muy conformistas Y muy pendientes De controlar el balón Sin exponer Preocupándose Del aspecto defensivo Y no de lo ofensivo Atención a esta salida De Silui Con Chendo Y finalmente Subizarreta Que juega para Julio Alberto Lo pide Joaquín Ahí recibe Joaquín ya Joaquín para Butragueño Ramón Le bateó bien Ramón También a Spelbos Pero ya Había vuelto Van Tegelen Y es el que ha retrasado Ese balón Finalmente al guardameta Hemos entrado ya En los últimos minutos Se va a cumplir el 41 Del segundo tiempo Apenas 4 minutos Para el final del partido Sigue el marcador 1-1 Van Schip Arteche con él El centro Hacia Gullit Y ahí está Calderes Junto con Van Tegelen Gordillo Atención a la salida 5 hombres en el contraataque 5 contra 5 Gordillo que cambia Hacia Butragueño Pero El guardameta Van Breukelen Estaba muy atento A la intención De Gordillo Gullit y Calderen Lo lleva Finalmente Los autores de los goles Gullit y Calderen Julio Alberto Gordillo Gordillo Lo pide Joaquín Goicoechea Se va a cumplir el minuto 42 Apenas 3 minutos Joaquín El que se desmarca Quiso devolver a Calderen Y es finalmente Muren El que ha controlado Para Gullit Gullit y Arteche De nuevo Gullit Y finalmente Joaquín Ha enviado para Chendo Lo está buscando con quien jugar Lo hace ya con Arteche Arteche para Butragueño Pero ha perdido Ante Van Tegelen De nuevo Joaquín Ha robado otro balón Para Goicoechea Pero ya Tal vez las fuerzas Los últimos minutos Los jugadores apenas se mueven Y es difícil Para los defensas Enviar un balón En buenas condiciones Chendo Con Banship Y Van Tegelen Juega ya para Rijard Rijard Y Van der Schip Goicoechea El que trata de cerrarle Y se ha metido Muy bien Vamos a ver Se ha cortado Finalmente Joaquín Porque robó ese balón Van der Schip Observen la jugada Como se la eleva Goicoechea Que no llega Tampoco Zubizarreta Puede cortar Y finalmente Joaquín Se adelanta A Van Schip Que prácticamente Solo tenía que empujar el balón Era el minuto 43 Cuando se produjo Esta jugada de peligro Sobre la portería española El balón de nuevo Para Joaquín Gullit Ni Spellbot Ni Arteche Llegaron Ya ha habido falta De Gullit H Estamos ya En el último minuto Del partido Vamos a ver Si añade algo El colegiado Si no El partido Está a punto De finalizar Víctor Ha cortado Mürren Mürren Para Van Schip Y Rijard El balón va a ir Finalmente Al guardameta El partido Está a punto De finalizar Con este empate a uno Y es una pena Que la selección holandesa No haya jugado Con más decisión Como decía su entrenador O al menos apuntaba Antes de empezar Y ha ido No al fútbol ofensivo Sino a ese fútbol positivo Final del partido Empate a uno En el marcador Gullit y Calderé Autores Tres Y Tres 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 Gracias.